Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy vamos a hablar de esto, de microprocesadores y cómo esta falta de microprocesadores marca dos tendencias muy claras en el mercado del automóvil y cómo os va a afectar a todos vosotros que estáis intentando comprar un coche nuevo pedido a fábrica y cómo muy posiblemente vais a sufrir retrasos, ya sea vuestro coche un vehículo eléctrico, ya sea un vehículo híbrido o ya sea un vehículo de combustión porque todo el sector del automóvil a nivel mundial está teniendo serios, serios problemas. Os cuento, todo esto empezó en el año 2020 a raíz de la pandemia del coronavirus y quería profundizar más en este vídeo sobre las razones de este problema de procesadores y cuándo se podría resolver. Como sabéis, en el momento que se declaró pandemia a nivel mundial, sobre marzo de 2020, se paralizó la economía mundial. Eso significa que muchas fábricas de automóviles del mundo dejaron de producir vehículos y por lo tanto muchos de estos fabricantes de automóviles empezaron a decir a los fabricantes de procesadores esperar, no necesitamos tantos materiales, no necesitamos tantos procesadores, no necesitamos tanto acero, no necesitamos tanto aluminio, no necesitamos tanta piel, no necesitamos tanto asientos porque nuestras fábricas van a estar cerradas y no sabemos durante cuánto tiempo van a estar cerrados. Y la mayoría de los proveedores dijeron, bueno, vale, pues vamos a parar el ritmo de producción de nuestras materias primas, de las que sean acero, aluminio, componentes de airbag, pero también de procesadores. ¿Y qué sucedió? Pues que cuando pasó la primera gran ola de la pandemia, sobre el verano de 2020, la demanda de vehículos a nivel mundial creció, creció bastante. En España se vendieron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, muchos más coches de lo esperados para cómo estaba la economía real, porque había muchas personas que no habían comprado coches, que tenían intención de comprar coches, pero al estar confinados no se decidieron a comprarlos y por lo tanto hubo un gran boom que pilló a los fabricantes de procesadores de, pues un poquito con el ritmo cambiado. ¿Por qué? Porque los propios fabricantes de coches dijeron, es que no tenemos necesidad de tantos procesadores. ¿Qué sucedió? Que esta planificación de producción de procesadores se hace a 2, 3, 4 o hasta 5 años vista, según va habiendo incrementos de demanda. Y ya el mercado de microprocesadores ha crecido durante el año 2020, por culpa de la pandemia, a un ritmo muy, muy loco. Y tiene varias razones, no solo que durante unos meses la planificación de los fabricantes de coches fuera muy mala con respecto a la demanda de los particulares, sino que también todos nosotros particulares hemos hecho grandes inversiones y las compañías también en componentes informáticos, sea pues una tableta nueva, un ordenador para teletrabajar desde casa, un teléfono móvil secundario para poder hacer el trabajo que antes hacíamos la oficina en ese teléfono móvil. Y parece mentira, pero la demanda de tecnología durante el año 2020 y lo que llamamos 2021 está siendo abrumadora. Tal es así que hay objetos de compra habitual que son prácticamente imposibles de encontrar. Ejemplo claro, una consola como la PS5 que es imposible de encontrar. ¿El motivo? No hay suficientes procesadores para ensamblar la consola y por lo tanto Sony no puede atender la demanda. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esos procesadores con los que llevan nuestros coches? Pues ni más ni menos que los procesadores, a fin y al cabo, los componentes básicos, no las grandes CPUs, no las grandes GPUs, todos los pequeños chips que se fabrican en el mundo se fabrican en Taiwán por una compañía que se denomina TSMC y en China por dos o tres compañías principalmente. Y como os he dicho, la producción y la planificación se hace cuatro o cinco años y cuando el mundo dijo, cuidado que en 2020 vamos a parar y no vamos a tener tanta demanda, nadie se esperaba que el boom del teletrabajo fuera como el que fue, nadie se esperaba que el boom del ocio digital, ya sea videojuegos, ya sea tabletas, ya sea ordenadores portátiles, ya sea teléfonos móviles, fuera tan grande como fue durante el año 2020 por la necesidad de desplazar nuestros puestos de trabajo de grandes edificios llenos de ordenadores y componentes electrónicos ya disponibles a el teletrabajo en nuestras casas donde hemos necesitado comprar impresoras, ordenadores y muchas otras herramientas relacionadas con el teletrabajo. Esto afecta directamente a la producción mundial de microprocesadores en todo el mundo. Si ya el sector automóvil le dijo a los grandes productores, para, que no vamos a necesitar tantos, se equivocaron y la demanda se incrementó durante el año 2020, haciendo que algunos modelos de coche como el Toyota RAV4, tuviera entre 4 y 5 meses de retraso por su capacidad de producción, no por falta de chips, sino por la gran demanda que pilló a contrapié a Toyota, pues durante el año 2021 lo hemos incrementado más todavía. Hay otro factor importante también, tiene que ver con las criptomonedas. El hecho de que una criptomoneda como Bitcoin o un Bitcoin tenga un valor de, que está ahora en 50.000 dólares, bueno, el que sea, un precio disparado desde los 1.000, 1.500 de hace pocos años, pues lógicamente hace que cada vez haya más personas interesadas en minar con tarjetas gráficas y procesadores de alta potencia, lo cual significa que cada vez hay más demanda de este tipo de tecnología, cada vez hace falta más chips para procesar estas transacciones de Bitcoin, y a fin y a la postre, cada vez hay más compra de chips y de procesadores, lo cual hace que, si lo juntamos a una mala planificación de producción, debido a que pensábamos que el año 2020 el consumo electrónico va a estar estancado o a la baja, pues nos ha pillado a todos a contrapié. Es más, ¿cuándo se va a poder resolver esto y a qué fabricantes ha pillado a contrapié? Pues fabricantes ha pillado prácticamente a todos. Tenemos un General Motors en Estados Unidos que ha parado producción, tenemos a un Tesla que ha parado producción del modelo más importante para Tesla, que es el Tesla Model 3. Tenemos a Ford que también, tanto en Estados Unidos como en Europa, está haciendo parones por falta de componentes. También tenemos a productores en Europa como Volkswagen, que algunos de sus modelos no están controlando procesadores para producir sus coches. Lo mismo le está pasando a Audi y le está pasando a muchos otros fabricantes. Es más, a un fabricante tan grande como Toyota y que tiene una cadena de suministro garantizada de cuatro meses, está empezando a pasarle factura y ahora mismo hay algunos de sus modelos que llevan retraso para entrega entre siete y ocho meses por falta de procesadores y porque la demanda ha superado con creces la capacidad productiva. Por ejemplo, Toyota RAV4 Prime, que en España ni ha llegado, ni se ha anunciado, ni se espera, porque todas las unidades que Toyota tenía previsto producir durante el año 2020 y 2021 están siendo entregadas y servidas a mercados como Estados Unidos y Centro y Norte de Europa, países con más poder adquisitivo y que se están comiendo como si fueran chucherías las unidades de vehículos híbridos enchufables del Toyota RAV4. Por lo tanto, ¿tienes pensado comprarte un coche? ¿Tienes pensado comprar algo relacionado con la tecnología? Pues más te vale que sea algo que puedas comprar de stock, porque si de verdad quieres comprar un coche pedido a fábrica, ya te aseguro que para la mayoría de las piezas y componentes y para la mayoría de los modelos de coches, estos van a tener un retraso entre cuatro y seis meses. ¿Se solventará este problema durante el año 2021? Pues lo más seguro es que no. Lo más seguro es que este problema lo arrastremos 2021 y también 2022, porque las rampas de producción de procesadores, por mucho que se quieran incrementar rápidamente, tampoco son tan fáciles y también hay algo muy importante, los precios de esos procesadores están disparados en el mercado de segunda mano, de hecho hay ejemplos como consolas, la Play 5, se puede comprar de segunda mano o en un aftermarket sin abrir por el doble del precio de la consola original. ¿Por qué? Porque Sony no es capaz de proveer de consolas al mercado y la segunda mano está unos precios disparados. Lo mismo sucede con tarjetas gráficas y con procesadores potentes para el cálculo o para el ocio, videojuegos, etcétera, etcétera. Así que es un tema serio, es un tema importante que va a repercutir durante los próximos meses y posiblemente los próximos 18 meses incluso, o sea, este año y parte del año 2022 y te va a afectar, porque si quieres comprar un coche ya te he dicho que va a llegar bastante más tarde de lo que esperabas y bastante más del tiempo que te dijeron que ibas a tener que esperar. Así que amigos, ya sabéis, esto es lo que está sucediendo con el sector automóvil a nivel mundial, falta de procesadores y va a ser un problema serio, va a ser un problema serio y que no sé muy bien cómo va a resolver los grandes productores taiwaneses o chinos de procesadores y semiconductores, pero sin duda la industria está en un momento que va a vivir una crisis de demanda a la vez que va a sufrir una crisis de suministros. Habrá que ver quiénes sobreviven esta revolución e incluso aquellos como Tesla, cómo lo van a saber llevar durante los próximos meses. Así que amigos, espero contar estas noticias y mucho más en este canal y os pido lo de siempre, suscribiros, darle a like si sois nuevos y también dejarlo en la caja de comentarios cualquier tipo de comentario o duda que tengáis, que seguro que saco un ratito para responderos a todos. Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias a todos por estar aquí, espero que esta noticia ha sido de vuestro interés, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.